Este me pegué. Se ve. ¿Dónde están? ¿En el suelo? No, en la mata. Ahí se van más, mira. Están yendo a pararse allá. Ah, sí, sí, mira. Lo tiro desde acá para asentarlo. Puedes asentarlo, no está muy lejos así que creo que es mejor que lo tiro. Vamos a ver si logra tirar uno desde aquí. Ahí se ven un montón allá de palomas. Pero atínale. Hasta parecen ojas. Ve que está bien estabilizado tu pulso. Me toca tirar, encárgamelo. Y tiro. Espérate, ven aquí para que grabes. Que me acomode bien. Sí. ¿Haciéndolo ahí? Está grabando. Sí. ¿Está grabando usted? No puedo checar si te puedo, sí. Son algo lejos, pero... Sí. ¡Vamos allá de ahí! Unードillas, un兜. Esto le había pegé. Se ve que vaya la bala y que le dé. Se puede? Creo que sí. Gracias por ver el video.